Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Campo Directo para este último fin de semana del mes de agosto. Les recordamos a todos ustedes que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono 0351-15511-8446. Nuestro portal de internet www.campodirecto.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube para que se suscriban y continúen viendo nuestros informes es Campo Directo TV. Hoy 29 de agosto celebramos el Día del Árbol, una fecha que pretende hacernos reflexionar sobre la importancia de su cuidado y protección. Lamentablemente la conmemoración de este año se da en medio de los feroces incendios que han terminado con gran cantidad de vegetación en toda la provincia y otros lugares del territorio nacional. Esto, más que nunca, nos debe hacer tomar conciencia de la necesidad de cuidar nuestros recursos forestales. Si les parece, comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy. Presentamos los principales titulares y a nuestros auspiciantes. Más de 2 millones de hectáreas ya se trabajan con FieldView en la Argentina. Además, y como novedad, la plataforma incorporó las prescripciones de semillas para maíz. Hoy lo que es FieldView es una plataforma que le permite integrar todos los datos del campo en un solo lugar para tomar decisiones de una manera más eficiente y más productiva. En nuestro espacio forrajero, hoy hablaremos sobre el pedido e interpretación de análisis para los silajes confeccionados. Lo que no tiene que faltar nunca en un análisis es FDA para poder ver cuál es la digestibilidad del forraje, FDN para poder estimar consumo. La Universidad Católica de Córdoba, Estudiantes y el Grupo Fauna están atendiendo a los animales afectados por los incendios. Te contamos cómo también podés ayudar. Creo que lo más difícil es cuantificar el daño a nivel ambiental y creo que es lo que más tiempo va a llevar a recuperar. Y lamentablemente, y yo creo que es un tema que por ahí nosotros creemos que a veces con dinero vamos a resolver las cosas y esto no lo vamos a resolver con dinero. Cabaña Quilpo Norte mostró todo su trabajo anual en un gran remate virtual. Calidad en genética y excelentes precios se registraron para la raza Brangos. Fue un remate para mí de los remates más importantes que hemos hecho. Participamos de un nuevo ensayo de productos biológicos en trigo bajo riego. Excelentes resultados de inoculantes y fertilizantes foliar de síntesis biológica. En este caso, la diferencia del ensayo planteado es que tenemos de base aplicado el inoculante Vétercid Trigo, que es el producto que se aplica a la siembra. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Auspician este programa, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba. Ahora nos ubicamos en el Congreso Nacional de Aprecid, que este año se realizó totalmente en formato virtual. Finalizó en el día de ayer. Más de 2 millones de hectáreas en la República Argentina ya se trabajan con el sistema FieldView de Climate de Bayer. Además de las novedades que presentaron en Aprecid, la plataforma incorporó las prescripciones de semillas para maíz. El informe a cargo del líder de Climate, el ingeniero agrónomo Matías Corrade. Más de 2 millones de hectáreas ya se trabajan con el sistema FieldView en el país. La utilización de herramientas digitales en el sector agropecuario crece a ritmos exponenciales y está revolucionando la agricultura argentina. El uso de FieldView en el país se duplicó en seis meses, llegando a 2 millones 300 mil hectáreas. Se suman nuevas funcionalidades para la campaña agrícola 2021, como las prescripciones de semillas para maíz. Hoy lo que es FieldView es una plataforma que le permite integrar todos los datos del campo en un solo lugar para tomar decisiones de una manera más eficiente y más productiva. Y cuando digo todos los datos es porque FieldView integra, por ejemplo, el dato de una máquina como siembra, porque se conecta mediante un dispositivo a la sembradora, y ve cómo está sembrando la sembradora, veo un mapa de siembra, entonces quiero ir a ver cuántas semillas sembré en un lugar y lo puedo ver, porque ya se registra todo solo, ¿no? Integra el dato de pulverizadora, integra el dato de cosecha, el mapa de rendimiento que están, digamos, que se genera, pero muy pocos usan, para que en definitiva después el productor pueda analizar cada parte de su lote de una manera más precisa y fácil. Y en base a esto tomar decisiones. Podemos decir que FieldView es un excelente secretario de lujo de un productor, porque lo acompaña siempre, pero no es solamente información que provee, sino que lo ayuda a tomar buenas decisiones, que va más allá. Sí, sí, y es un buen ejemplo el del secretario, ¿no? Porque decís, ¿vos qué querés de un secretario? Alguien que te simplifique las cosas, que cuando vos le preguntes algo te dé una respuesta precisa, ¿no? Entonces, digamos, es un buen ejemplo el del secretario, y FieldView ayuda en eso. Desde cosas muy básicas, no sé, un productor tiene que salir a recorrer un lote, y dice, ¿a qué lote voy primero? Bueno, FieldView, mediante imágenes, te dice, ¿sabes qué? En este lote estás teniendo más problemas, anda acá. Y cuando vas al lote, mirá el mapa y anda a la parte roja a ver qué está pasando. Entonces, uno, digamos, si yo soy agrónomo y recorrí, y digamos, si he trabajado recorriendo y sigo haciéndolo, porque mi familia todavía tiene actividad, entonces digo, bueno, voy al lote. Y una cosa es pasarte todo el día tratando de encontrar un problema, y hacer, y hacer las transectas, recorrer, y otra cosa es que te den un mapa y te digan, che, anda acá. Y cuando voy ahí y vi un problema, digo, ah, bueno, a ver, ¿qué variedad estaba sembrada acá? Le pregunto al secretario, che, ah, sí, acá sembré tal variedad o tal híbrido. ¿Con qué densidad? Acá está. Entonces, es un buen ejemplo el del secretario porque te acompaña, tengo una duda, le pregunto, y en definitiva me ayuda a planificar mejor lo que estoy haciendo. Nada, es imposible retener toda la información, saber exactamente cuánto sembré en cada lugar. Entonces, ¿qué mejor que tener un lugar donde pueda tener toda esa información concentrada, y además después lo que estamos haciendo con FieldView, es generar prescripciones y modelos predictivos. Entonces, voy a sembrar en este lote. Entonces nosotros sacamos una funcionalidad ahora que se llama prescripciones de semilla FieldView, y lo que dice es, ok, voy a analizar, voy a sembrar en este lote maíz. Ok, con FieldView podés, digamos, apretando algunos, digamos, 5 clics o 4 clics, lo que hace es, analiza ese lote la que tan variable es, define las zonas de manejo, uno elige, el productor elige qué rendimiento aspira, qué híbrido va a sembrar, y le da una recomendación híbrido específica, porque no todos los híbridos responden de la misma manera a una densidad de semilla, y le da una recomendación híbrido específica para ese lote. Mirá, nosotros, está bueno, digamos, para aquel productor que quiera arrancar, nosotros tenemos dos productos, ofrecemos imágenes satelitales que procesamos con modelos propios, que permiten esto que yo te digo, de a qué lote voy a monitorear, y a qué parte del lote, y ponerle un pin, sacar unas fotos, georreferenciar, cargar datos de campañas anteriores, no sé, tengo el mapa de rendimiento del año pasado, lo voy a cargar a ver cómo lucía esta parte el año pasado, con el mapa de rendimiento, entonces, ese es un primer paso que cuesta 350 dólares por año. Está el otro producto que es el FieldView Plus, que es la posibilidad de conectarse a las máquinas con el dispositivo, que recuerden que es el FieldView Drive, que se conecta a las máquinas, FieldView tiene la mayor compatibilidad del mercado, entonces, se conectan las máquinas y me permite integrar todos los datos de las máquinas de manera automática en una plataforma. Y eso arranca, el costo de eso para el productor, arranca en 3 dólares por año, por hectárea mapeada por año, y va decreciendo el valor a medida que más hectáreas contrasen. Como todos los sábados, presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero en la sociedad rural de Jesús María, y la cotización del dólar oficial en el cierre de esta semana. Precios en el mercado de Rosario, soja 18.400 pesos, trigo sin cotización, maíz 11.050 pesos, girasol sin cotización, sorgo sin cotización. Presenta este espacio, Consignaciones Córdoba. Mirá, la verdad que un gran remate de hoy, con 785 cabezas embretadas, un poquito más austero que la semana pasada, hoy con bastante consumo bueno, con valores entre los 104, 105 pesos, hasta 116, que fue el máximo, un obisito un poquito más pesado, entre los 350 y 400, anduvo entre los 104, 105, hasta los 113 pesos, la hembra, teníamos muy buena ternera de 320, 330, con valores hoy entre los 105, hasta los 107, 108 pesos, creo que fue el máximo, la vaca y los toros, como siempre dentro de los valores normales, entre los 67, hasta los 80 pesos la vaca, y los toros entre los 72, a 82 pesos. Hoy la invernada que había, con valores entre los 125, 128, hasta 142 el máximo, para terneros y terneras de 100 a 150 kilos, y algún ternero un poquito más pesado, entre los 120 y 137 pesos aproximadamente. Remate un poquito más corto, buen remate al fin. Y el dólar oficial cerró esta semana, a 72 pesos con 75 centavos para la compra, 77 pesos con 75 centavos para la venta. Quédese con nosotros, los primeros consejos comerciales, ya volvemos con estos temas. En nuestro espacio forrajero, hoy hablaremos sobre el pedido e interpretación de análisis, para los silajes confeccionados. Lo que no tiene que faltar nunca en un análisis, es FDA, para poder ver cuál es la digestibilidad del forraje, FDN, para poder estimar consumo. La Universidad Católica de Córdoba, estudiantes y el Grupo Fauna, están atendiendo a los animales afectados por los incendios. Te contamos cómo también podés ayudar. Creo que lo más difícil es cuantificar el daño a nivel ambiental, y creo que es lo que más tiempo va a llevar a recuperar. Y lamentablemente, yo creo que es un tema que por ahí nosotros creemos que a veces con dinero vamos a resolver las cosas, y esto no lo vamos a resolver con dinero. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Señor productor agropecuario, recuerde que la receta fitosanitaria es ley. Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios. Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Servicios Jurídicos e Inmobiliarios, Leandro Peñalosa y Asociados. Más de 20 años brindando asistencia jurídica integral a personas, empresas e instituciones. Leandro Peñalosa y Asociados. Laguna Larga, Córdoba. Nadie trata mejor a tus semillas. Nuevas sembradoras PLA Emerge. Con cuerpo de siembra John Deere. Precisas, productivas, robustas y confiables. Con sistemas autotrailer y tiro de punta. Nuevas sembradoras PLA Emerge. Para grano grueso. PLA, conocimiento que hace crecer. La decisión individual es fundamental para cortar la cadena de contagios. Por eso, antes de salir, pensá con responsabilidad si es realmente necesario. Cuídate y cuida a los demás. El esfuerzo tiene sentido. Continuamos desarrollando nuestro programa Campo Directo en este último fin de semana del mes de agosto. La Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria elevó al Poder Ejecutivo la propuesta para declarar zona de desastre a las superficies afectadas por los incendios ocurridos en los últimos días en distintas regiones del noroeste cordobés y de los departamentos Ischilín y Punilla, entre otras. El periodo de vigencia para esta emergencia agropecuaria comprende desde el 1 de agosto pasado hasta el 31 de julio del 2021. El principal alcance del desastre agropecuario es la exención en el pago del impuesto inmobiliario rural. Y hoy en nuestro espacio forrajero y de la mano del ingeniero agrónomo Pablo Catani hablaremos sobre el pedido e interpretación de los análisis para los silos confeccionados. Vemos el informe. Presenta el espacio forrajero Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WPL Ahora comercializa en forma exclusiva WPL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología menos lignina mayor digestibilidad máximo control de malezas Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Domay Blade, en todo lo que hacemos crecemos juntos Montecor presenta su línea de mixer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos Montecor Aseguramos la ración justa Todos los días, todo el año Hola, buen día Algunos productores a través de nuestros auspiciantes y a través de nuestros canales de comunicación nos preguntaban qué tipos de análisis tendríamos que encargar nosotros y cómo interpretar Básicamente lo que no tiene que faltar nunca en un análisis es FDA para poder ver cuál es la digestibilidad del forraje FDN para poder estimar consumo Si vamos a hablar de forrajes energéticos quiero decir silaje de maíz, silaje de sorgo contenido de almidón tenerlo bien en claro cenizas para saber que todo lo que está por encima de un 3% de cenizas es impurezas aportadas por nosotros que en el silo de maíz y el silo de sorgo generalmente vienen del ambiente en esta época o en el momento que se han hecho los hilos si ha estado seco o los lotes han estado cerca de los caminos probablemente encontremos un nivel de cenizas bastante alto y si hablamos de silaje de pastura, silajes más proteicos vuelvo FDN para saber consumo FDA para tener en claro cuál es la digestibilidad y la energía metabólica estimada de ese material es bueno hacer proteína pero ligar al análisis de proteína el de nitrógeno amoníacal que quiere decir que es nitrógeno no proteico para saber cuánto de esa proteína se desnaturalizó por algún proceso erróneo al momento de hacer el silaje eso nos va a dar una idea del proceso cómo lo seguimos nosotros cómo maduró la fermentación y por supuesto también cenizas para saber en el caso de usar rastrillo poder que nos salte una luz de alarma para decir bueno estamos aplicando bien la tecnología de rastrillado tenemos que regular más altura tenemos que regular velocidad o algún otro tipo de cosas entonces fibra para saber consumos fibra para saber digestibilidad silajes energéticos podemos sacar almidón y en silajes proteicos por supuesto proteína pero siempre asociado al nitrógeno amoníacal a partir de ahí si queremos hacer o que nos den pH para ver el grado de fermentación o algún tipo de ácido por ejemplo por proporción de ácido acético o proporción de ácido butírico para si tenemos duda de cómo nos salió la fermentación se puede hacer pero con lo que hablamos anteriormente es suficiente para poder tomar acciones y tener una idea acabada de cómo fue el proceso de conservación y de maduración de ese silaje apoya la cámara argentina de contratistas forrajeros montecor presenta su mixer vertical 1478 flex montecor aseguramos la ración justa todos los días todo el año pemix el inoculante para forraje más usado del país pemix asegura una buena fermentación en tu silo pemix un producto nexus agro maya agrícola tecnología al servicio de la agricultura un producto premium diseñado especialmente para la enificación distribuidor exclusivo para latinoamérica atados en red no controlar enfermedades del trigo se te hacen cada vez más difícil te contamos que UPL tiene una solución para este problema se llama Tridium es el único fungicida triple mezcla multisitio y sistémico del mercado que hace Tridium controla con gran efectividad las principales enfermedades del trigo y al contener tres principios activos y uno de ellos multisitio previene la generación de resistencia y permite llevar adelante una estrategia sustentable Tridium es otra solución UPL para una agricultura abierta y sostenible más información en triple W UPL guión medio ltd punto com punto ar la Universidad Católica de Córdoba a través de sus docentes estudiantes y el grupo fauna están ayudando a todos los animales afectados principalmente en las zonas serranas de la provincia de Córdoba te contamos además cómo podés ayudar frente a la situación causada por los incendios en el noroeste de la provincia de Córdoba a través del proyecto conservación de recursos zoogenéticos de la facultad de ciencias agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba estudiantes y el grupo fauna de la universidad están ayudando en la atención de los animales afectados con este fin se puso en marcha una campaña de donaciones para la compra de medicamentos y alimentos de los animales que están siendo distribuidos a través de Federación Agraria Argentina y veterinarios voluntarios de la zona para muchas familias la cría de animales es su fuente de sustento nosotros trabajamos desde la Universidad Católica de Córdoba en un proyecto que incluye muchas personas que no son necesariamente de la universidad pero básicamente lo estamos coordinando desde la universidad estamos trabajando y articulando con los veterinarios locales de la zona que están próximas a las zonas de incendios para lo que es la atención primaria de los animales y también nos estamos relacionando con los productores y las organizaciones de productores también afectados por el incendio para poder dar una asistencia más prolongada en el tiempo con eso nos estamos vinculando para hacer más eficiente y también más transparente la distribución de los alimentos hablamos de fauna doméstica y fauna silvestre lamentablemente la fauna silvestre tiene las tiene más complicadas al tema del cuidado porque no es fácil abordarlas no es fácil en la captura cuando el animal está enfermo el estrés que sobreviene de cualquier captura es mucho mayor entonces a veces tampoco sobreviven a esos tratamientos pero también intervenimos con capacitación para justamente la captura y en el caso de traslado si hiciera falta de la fauna hay un escenario inmediato que tiene que ver más con lo clínico pero que tampoco lo estamos pudiendo abordar o sea centralizadamente porque hay lugares donde los focos están activos donde el lugar donde nosotros relevamos a hacer ayer hicimos un recorrido desde la zona de Angamira o sea ingresando por los 38 hasta Ischilín y luego Copacabana hoy a la tarde vamos para la zona de Pan de Azúcar a hacer relevamiento ahí lo que se hace es hablar con la gente ver los animales que estuvieran afectados y también organizar para próximas visitas entonces quedamos ahí de acuerdo por ejemplo que aquellos productores que tuvieran animales con situaciones porque muchas veces los productores tienen los animales sueltos en el campo las vacas no están encerradas entonces que los van a encerrar el día viernes y los que noten que a sea que tengan algún problema nos van a dejar como un señuelo en la puerta en la tranquera un pañuelo una bolsa de alquillero algo que nos indica que necesitan asistencia en el mismo momento porque somos un batallón de gente trabajando eso está bueno decirlo ¿no? por ahí estamos los que tenemos la cara visible de terreno acá pero hay muchísima gente que está acompañando de la universidad armando botiquines seleccionando cosas hablando con proveedores hay muchísima gente más toda la gente que ha donado que son muchísimas más y entonces estamos coordinando todas las acciones de entrega de alimentos hoy de fardo de maíz de ese tipo de alimentos y luego también pensar en acompañar a esta zona sostenida al tiempo porque esto hoy vamos a tenerlo urgente en estos 10 días pero luego el problema sigue fundamentalmente la campaña hoy lo que estamos pidiendo si la gente puede es colaborar tenemos un link donde la gente puede hacer un depósito o transferencia bancaria con una tarjeta que es una cuenta oficial de la universidad esa cuenta va a permitir hacer compras de insumos ya insumos médicos tenemos muchísima cantidad creo que no nos va a hacer falta más si la cuestión de asistencia para hacerlo de forma sostenida en alimentos justamente a hacer hablamos con los productores yo creo que tenemos que capacitarnos y asistir en lo que es prevención de incendios en proveerles de algunos elementos digamos en todas esas características o todos esos elementos que tal vez no sean hoy lo urgente pero son necesarios para que esto no se repita pero todo se está centralizando en el hospital de la Universidad Católica de Córdoba que queda ahí Camino Altagracia Avenida Armada Argentina a la salida de Córdoba ¿no? y acá en la zona lo que estamos haciendo es recibir y distribuir lo antes posible ¿habías visto un panorama como este en otros años anteriores? no de esta magnitud no si es común todos los agostos las sierras lamentablemente vemos escenarios similares pero de esta magnitud no nunca nunca había presenciado tanto hacer justamente el recorrido se han quemado zonas de bosque nativo muy conservado de ambientes senos de palmar es una palma que se llama caranday que es típica de la zona que hay comunidades de artesanos Copacabana es un pueblo artesano que vive o sea parte de sus ingresos son justamente la elaboración de artesanías con la cetería a partir de esa palma y se han quemado campos enteros de esto justo ayer estamos presenciando en una parte digamos que estaban en la llama bastante alta con alguna gente de la zona y veíamos una corzuela corriendo de la llama ¿no? esto esto va a afectar a la reproducción de la fauna a la disponibilidad de alimento que tenga porque claramente esto no no le deja opciones no le deja que comer hay muchas plantas que estaban empezando a semillar esto para los pájaros en esta época del año también es fundamental así que creo que va a ser creo que lo más difícil es cuantificar el daño a nivel ambiental y creo que es lo que más tiempo va a llevar a recuperar y lamentablemente y yo creo que es un tema que por ahí nosotros creemos que a veces con dinero vamos a resolver las cosas y esto no lo vamos a resolver con dinero ya nos va a servir el dinero para mejorar algunas cuestiones pero tenemos que dar tiempo y tener conciencia de cuidado Muy bien y antes de irnos a una nueva pausa en nuestro programa Campo Directo queremos aclarar algo que pasó la semana pasada en nuestro programa del sábado pasado Alejandro Sí, así es Iván ante algunas observaciones realizadas por algunos televidentes en relación a una confusa frase que relacionaba el tema del decreto del aislamiento contra el tema del coronavirus con la falta de lluvias creo que es pertinente aclarar que la intención nunca estuvo en comparar el tema del decreto con el periodo de lluvias sino básicamente hacer una composición cronológica de que las dos eran parte de la misma época creo que vale la aclaración por ese lado Claro, da la casualidad que desde que comenzó también la cuarentena en la Argentina también comenzó el periodo de sequía Sí, exactamente de ninguna forma cuando expresamos esa frase era relacionarlo de manera causal sino que era hacer una comparación netamente cronológica Muy bien Ale aclarado este tema los invitamos a una nueva pausa en campo directo ya volvemos con estos temas Cabaña Quilpo Norte mostró todo su trabajo anual en un gran remate virtual calidad en genética y excelentes precios se registraron para la raza Brangos Fue un remate para mí de los remates más importantes que hemos hecho Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo Somos Acron Estamos aquí cosechando juntos los frutos de la siembra enriqueciendo nuestro suelo apoyando estratégicamente la producción de alimentos tirando hacia adelante empujando a plena potencia para dejar buenas huellas Siempre junto al productor Acron Siempre Acron Llegó Prevención Retiro con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras tu retiro tus proyectos tus sueños y para cuando vos quieras porque también tenés la opción de un retiro anticipado llegamos para que el futuro no sea tan incierto para que el futuro sea lo que vos quieras que sea Prevención Retiro es prever tu futuro ahora Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Pla presenta Tour de Pulverización Online Un evento en vivo para conocer toda la evolución tecnológica Ventajas productivas y beneficios comerciales del líder en pulverización Comunicate con tu agente oficial Pla y alíneate con el rendimiento Soy campo Soy fuerte Soy parte Soy socio Sociedad Rural de Jesús María Acete socio Y accede a beneficios exclusivos www.srjm.org.ar Port Pla Para Porteña y Zona Concesionario Oficial Pla Unidades nuevas y usadas Port Pla Servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos Ruta 1, kilómetro 49 Porteña, Córdoba Todos los años que pasamos junto al campo nos enseñaron muchas cosas que para generar buenas relaciones hay que sembrar confianza Siembra neumática Representante en Córdoba Gallagro Máquinas Agrícolas Nuevas y usadas Servicio técnico Repuestos Asesoramiento y Transporte Propio General Cabrera Honcativo A partir de este momento comenzamos a desarrollar el tercer segmento de nuestro programa Campo Directo Nuevos cambios en las retenciones El Ministro de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación Luis Basterra dijo esta semana que se encuentran evaluando cuál será el nivel de retenciones que se aplicará a los subproductos de soja por lo que habría cambios en el actual sistema de derechos de exportación La posibilidad de volver a contar con un diferencial arancelario en la soja y los subproductos es un tema que divide a productores e industriales En este sentido el funcionario nacional afirmó que es deseable que los productores se involucren en toda la cadena para el agregado de valor y una mayor participación en el negocio Y otra de las cabañas Brangus más reconocidas en nuestro país es Quilpo Norte que llevó a cabo su décimo sexto remate anual en formato virtual desde la Sociedad Rural de Jesús María Estuvimos presentes participando de este importante evento donde se registraron excelentes precios y por supuesto una gran calidad genética El día más importante del año para la cabaña en el momento donde muestra toda su producción anual y bueno y la pone a disposición para que los clientes decidan Bueno, este año ya es el décimo sexto remate Todos los años anteriores lo hacíamos desde la Sociedad Rural de Formosa Este año, bueno dada lo que todo el mundo sabe lo tuvimos que hacer en forma virtual y lo vamos a hacer acá transmitiendo desde la Sociedad Rural de Jesús María con el martillo del amigo Eduardo Pérez cansa consignataria ganadera Daloso desde Formosa bueno y tenemos para ofertar en este remate son 40 toros brangus todos negros y colorados tenemos 52 hembras arrancamos con unas terneras elite bien bien de punta que vendemos el 50% de ellas después tenemos un lote de vaquillonas preñadas seguimos con vaquillonas para servicio y terminamos con paquetes de embriones así que bien surtida la oferta nosotros seguimos criando acá en Córdoba llevamos todos los terneros a Formosa y hacemos la recría allá entonces ya la adaptación hay individuos que ni la sufren pero hay individuos que sí entonces el que la sufra que la sufra siendo todavía nuestro y no en manos de comprador la raza hoy junto a Brafford son las dos razas que están que han colonizado ya el centro norte del país y que lo van a seguir haciendo en el futuro son dos razas que la verdad que se adaptan muy bien y se adaptan muy bien sobre todo a toda la región subtropical que también nosotros tenemos muchos clientes de Paraguay algo de Brasil Bolivia bueno entonces toda esa región subtropical estas dos razas sintéticas se desempeñan muy bien y es donde la ganadería de cría en un futuro va a quedar hoy por suerte para el negocio de la ganadería los precios están bastante más altos de todos los presupuestos que uno hacía a principio de año ya por suerte el ternero tiene muy buen valor y eso repercutió en el valor de los reproductores y hoy está un poco distorsionada la relación histórica que siempre tenemos con kilos de novillo y está por encima todo tiende a normalizarse en algún momento pero bueno hoy por hoy los remates están haciendo entre 250 y 300 y pico mil pesos de promedio los reproductores que son como 2.800 o 3.000 kilos de novillo a una relación histórica nuestro remate siempre hizo 2.000 2.000 y algún kilo de novillo este año está como un 50% por arriba la expectativa 350 350 320 voy por el 50% 350 3.80 3.80 voy por el 50% 3.80 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 gracias a los mismos todos y en 1.400 fueron y van pero a nadie gracias a todos fue un remate para mi de los remates más importantes que hemos hecho acá y en muchos lugares del país va a ser un remate muy comentado después lo vamos a ver a fin de año cuando se terminen los remates de Brango la verdad que este año Quilpo expuso toda la carne en el asador con respecto a lo que es genética este fue te diría que no en cualquier remate encontrar 7, 8, 10 vacas como tenían ellos igual que algunos toros muy importantes que tenían que compraron te diría este remate compraron muy muchos cabañeros o sea que ahí te da cuenta el nivel de hacienda que teníamos los precios fueron formidables mucho más que satisfechos porque no nos imaginábamos en este contexto con la pandemia y tener que hacer un remate sin público llegar a lograr esto pero la verdad que bueno nos sirvió de experiencia y creo que creo que va a quedar esto vino como para quedarse más en este tipo de remate donde la gente no se tiene que mover para comprar genética como la que compró ayer hubo unas pre ofertas sobre cada lote que nos llamó mucho la atención que ha habido animales que tuvieron hasta 17 pre ofertas que eso es hablar de mucho mucha gente lo vio y mucha gente se apuntó a esos animales así que que te puedo decir que que estamos trabajando con una base nunca nos imaginamos llegar a los valores que llegamos pero trabajamos con una base firme porque teníamos pre ofertas importantes te diría que la gente le apuesta un poco más al branco que creo que es un poco más rústico y se la aguanta más en aquella zona por las grandes temperaturas y los insectos y todas las cosas que subsisten en aquellos lugares y bueno uno está viendo los resultados en el norte también de lo que está quedando de toda la genética que se lleva al norte a mí que me toca ir y a veces ver la subasta y remato mucho ternero allá en aquella zona veo la calidad del ternero de lo que se viene logrando impresionante en este décimo sexto remate anual Brangus de la cabaña Quilpo Norte se obtuvieron los siguientes precios por los toros se pagó un promedio de 406 mil pesos y un máximo de 1 millón 410 mil pesos por el 50% de un toro por las terneras élite se pagó un promedio de 1 millón 113 mil pesos y un máximo de 1 millón 680 mil pesos por el 50% de la ternera por las vaquillonas preñadas se pagó un precio promedio de 526 mil 770 pesos y un máximo de 2 millones de pesos por las vaquillonas para servicio se pagó un promedio de 192 mil 500 pesos y un máximo de 700 mil pesos y finalmente por los embriones se pagó un promedio de 413 mil 750 pesos y un máximo de 425 mil pesos Campo Directo participa del CIPAG Círculo de Periodistas Agropecuarios de Córdoba El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina IPCBA acompañado por el INTA llevará a cabo el próximo miércoles 2 de septiembre una nueva jornada a campo virtual en Pertagal provincia de Salta como todas las actividades que realiza el IPCBA la jornada se podrá seguir en vivo y en directo vía Zoom en forma libre y gratuita pero se requiere una preinscripción para reservar el cupo Curso de Jardines Verticales El próximo viernes a las 15 tendrá lugar un nuevo curso virtual ofrecido por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba Jardines Verticales La naturaleza al alcance de tu mano es el título de esta nueva capacitación que tiene por objetivo brindar conocimiento sobre la instalación de diversos sistemas de jardines verticales de costo reducido y bajo mantenimiento Última pausa en campo directo ya volvemos con estos temas participamos de un nuevo ensayo de productos biológicos en trigo bajo riego excelentes resultados de inoculantes y fertilizantes foliar de síntesis biológica en este caso la diferencia del ensayo planteado es que tenemos de base aplicado el inoculante better seed trigo que es el producto que se aplica a la siembra todo esto y mucho más aquí en campo directo si pensás renovar tu maquinaria pensás en marca calidad y servicio Quevedo Canabese concesionario oficial de Crucianelli y Estara maquinarias nuevas y usadas repuestos y servicio técnico Quevedo Canabese en Honcativo y Zona ahora también en Jesús María para el Norte Cordobés 3572 58 54 08 Transforma tu trabajo en eficiencia Drappers Pier Santi y Reforma Salona financiados hasta en dos campañas Consulta descuentos por pago de contado Pier Santi Plataformas Buenas Cosechas Luis Ángel Lanzioni importador directo de toda la línea de productos CUN para Argentina CUN es reconocido mundialmente por la excelencia en pulverizadores Visítanos en el predio ubicado en Autopista Córdoba Rosario a metros del ingreso a Oliva Tercera edición de las charlas de la bolsa Este año en su modalidad online presentamos a Sebastián Campanario Narda Lépez Carlos Pagni y mucho más Ya podés registrarte gratis en www.charlaspccba.org.ar El campo siempre te da más oportunidades producir soñar avanzar Sembradoras Ascanelli Magnum RS 4000 tu oportunidad para estar a la vanguardia Ascanelli la fuerza de la innovación Síntesis Biológica Bioinsumos Agrícolas basados en la investigación y el desarrollo biotecnológico Multiplicamos microorganismos promotores de crecimiento y biocontrol con valor económico ambiental y social En Síntesis Biológica innovamos Creamos Producimos Biología Con síntesis Biológica tus quintales rinden Jornada Ganadera Virtual del IPCBA en Salta Miércoles 2 de Septiembre Online y Gratuita Definimos Nuestro Norte La Exportación Establecimiento desde el Sur Tartagal Reserva tu lugar Conexión Gratuita Cupos Limitados Infórmese e inscripción en www.ipsba.com.ar o al WhatsApp 54 911 28 48 0455 Ingresamos de esta manera al cuarto y último segmento de Campo Directo Participamos esta semana de un nuevo ensayo de productos biológicos en trigo bajo riego Excelentes resultados de inoculantes y fertilizantes foliar de síntesis biológica Hoy estamos ubicados en un campo en Río Primero estamos en un lote de trigo bajo riego acá tenemos dos variedades de trigo Klein y Don Mario Algarrobo es un trigo sembrado el 25 de mayo bajo riego como decía anteriormente ya lleva dos riegos el cultivo y la verdad que bueno se está desarrollando muy bien estamos en este lote planteando un ensayo siguiendo el lineamiento de lo que hicimos en Colonia Tirolesa en este caso la diferencia del ensayo planteado es que tenemos de base aplicado el inoculante Better Seed Trigo que es el producto que se aplica a la siembra de esta manera podemos evaluar en una parte del lote el tratamiento completo de los productos de síntesis desde la siembra con el inoculante y una aplicación de fertilización foliar y tenemos una parte del lote en donde podemos evaluar netamente lo que es la parte de fertilización foliar vinimos a hacer un control de lo que es la inoculación específicamente en este caso del lote tratado sacamos plantas bien de raíz para poder observar lo que es el desarrollo radicular de las mismas si bien en este caso a diferencia de lo que puede ser una leguminosa con la irrisobium que vemos los nódulos acá no tenemos algo tan visible pero si es muy marcado el efecto del better seed arrancador en cuanto a lo que es el desarrollo de raíces adventicias y secundarias que buscan en profundidad y buscan horizontalmente ocupar un espacio y de esta forma podemos obtener más nutrientes y más agua evitando en algunos casos estrés en la planta apunta principalmente a lo que es el arranque una vez que la semilla germina a que tenga una buena energía germinativa y pueda salir del suelo más rápidamente y que después conforme esta cabellera radicular mucho más extensa y mucho más desarrollada que permite al cultivo asentarse mucho mejor y poder transcurrir en el caso de que haya algún tipo de estrés poder pasarlo mejor digamos en comparación con una planta no inoculada con bio-sync es una combinación es una nueva tecnología que ya estamos desarrollando hace un año y medio o dos es la combinación de una fertilización biológica con nuestro producto ya conocido Better Foliar que es un producto base de un consorcio de microorganismos con certificación orgánica y es adicionarle a esto una corrección de carencia que en este caso digamos por ser gramíneas apuntamos a lo que es zinc es muy conocido que hay deficiencias a nivel país bastante generalizadas con el tema de zinc entonces es realizar esta combinación de la parte biológica con la parte nutricional en donde con zinc apuntamos a un aporte de 220 gramos por hectárea es algo bien específico combinado con el tratamiento biológico tiene un efecto muy importante en la planta en cuanto a lo que es el crecimiento y el desarrollo del cultivo siempre recomendamos hacer una primera aplicación que hacerla digamos de manera sistemática en inicio de macollaje o macollaje intermedio que es en el estadio que estamos acá en este lote y después podemos pensar más en una etapa reproductiva ya en espía embuchada hacer una aplicación pero ahí ya recomendamos pensar en algo relacionado a bacillus subtilis que se puede adicionar y a betterfoliar pensando en el tema de enfermedades de fin de ciclo por supuesto que esto se va evaluando a medida del ciclo del cultivo y como venga el año y el ambiente en cuanto a enfermedades bueno con Ana tenemos un proyecto de venta de productos biológicos para los cultivos extensivos y para los productores porque consideramos que la incorporación de estos productos en el sistema productivo actual lleva a un es muy favorable para el ambiente y con el tiempo usándolos adecuadamente podemos llegar a disminuir la cantidad de agroquímicos que se aplican en los lotes con un buen beneficio para el ambiente ¿no es cierto? lo que pasa es que son productos que hay que saber cuál es el momento oportuno de su aplicación cuando tenemos que aplicarlos correctamente y para poder tener beneficios de ellos y poder después disminuir el número en la cantidad de agroquímicos me incorpora al equipo con ellas primero hace un año y medio y luego arrancamos con Paulina en promover algún tipo de transición hacia un modelo más sustentable con también tecnologías de procesos no solamente de insumos sino de procesos hacer una buena combinación entre las dos cosas hay mucho interés el interés está están viendo quieren probar quieren saber de qué se trata y también hay una realidad que saben que el sistema actual productivo tan dependiente de insumos no les está cerrando digamos muchos productores sobre todo los de mediana y chica de escala y es como que una tecnología más de procesos analizando más el sistema productivo puntual y todas las variables que intervienen es mucho más sustentable ya sea social económica y ambientalmente ha habido un interés como decía Paulina productores que comenzaron hace un año un año y medio con el uso de bioinsumos están conformes y están en una progresión siempre se van animando a más a hacer más hectáreas a probar otros productos así que en lo comercial se ve ese impulso auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando Personas de Ciencia Conciencia y Compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba Muy bien queridos amigos y esto ha sido todo por hoy queremos agradecer vuestra compañía por habernos acompañado en estos 60 minutos a puro campo les recordamos que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono 0351-15-511-8446 nuestro portal de internet www.campodirecto.tv estamos en las redes sociales en Facebook en Twitter y en Instagram y nuestro canal de Youtube para que se suscriban es Campo Directo TV nuevamente les recordamos a todos los músicos del folclore cordobés que pueden enviarnos sus materiales para que nosotros en estos minutos finales del programa podamos difundirlos y para el cierre de este programa nos vamos con los soñadores los amigos de Villa María con el tema El Gato de la Fiesta nos reencontramos con ustedes el próximo sábado a partir de las 12 del mediodía aquí por la pantalla de Telefe Buen fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!